Debuta este año, en este ciclo 2021, Carina la princesita, Rafael Muñiz, en el cubo doble, Música Maestro, ¡vamos! ¡Vamos, Cari! ¡Vamos, nena! ¡Excelente! ¡Qué bueno! Ahora sí. ¡Vamos, Chico! ¡Terrible! ¡Pero Dios que fui! ¡Extraordinario! ¡Verdad! 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 ¡Vamos, Charity! ¡Sabes que sí! ¡Y si yo y chiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiqui... ¡Extra, vesta! ¡Extra, vesta! ¡Senhué, metre, metre! ¡Extra! ¡Vamos, Cali! ¡Vamos, princes! ¡Vamos! ¡Sí, vamos! ¡Vamos! ¡Mamá, Manny! ¡Maravilloso! ¡Bueno, bueno! ¡No!